hola a todos majos majas gentecilla de todos los ámbitos sociales y imperiales vegetales genitales muchas gracias por visualizar este vídeo y bienvenidos a universo 7 hoy vamos a hablar de la videoconsola amstrad gx4000 haremos un unboxing conoceremos su historia veremos todos sus juegos y todo lo que se nos ocurra así que ponte cómodo porque hoy tenemos un vídeo largo arrancamos alerta nueva super máquina de videojuegos en pantalla informe base 2 joy stick incorporados propulsión por cartuchos definición máxima emite en estéreo con firme origen super máquina de videojuegos gx4000 de amstrad fantástico consigue la la gx4000 fue una consola de 8 bits lanzada en 1990 por la compañía amstrad propiedad del magnate inglés alan sugar amstrad significa alan michael sugar trading su arquitectura interna se basa en la línea de ordenadores cpc plus de la misma marca tenía como procesador central la por entonces popular cpu zylon z80 a 4 megahercios al igual que el zx spectrum o la master system por ejemplo tenía una paleta de 4096 colores que superaba ampliamente a las consolas de 8 bits de nintendo y de sega 64 kilobytes de memoria ram 32 de rom scroll y sprites por hardware con hasta 16 sprites simultáneos no estaba nada mal aún así la máquina solamente vendió 15.000 miserables unidades y dejó de fabricarse al año siguiente en el 91 donde estuvo el error porque la consola no tuvo éxito yo personalmente encuentro dos problemas que creo que fueron la clave del fracaso primero aunque la consola era más potente en ciertos aspectos que sus rivales de 8 bits llegó al mercado demasiado tarde cuando la tecnología de los 16 bits ya se asomaba a los escaparates y las revistas especializadas anunciaban los lanzamientos de las consolas de la próxima generación y así rápidamente quedó eclipsada por la aplastante potencia de la sega mega drive y el segundo fue un catálogo de juegos muy pequeño y muy mal seleccionado algunos de los juegos eran ports directos del amstrad cpc y no exprimían ni por asomo las capacidades técnicas de la máquina otros simplemente se programaron con prisa y eran juegos mediocres a la consola le faltó un par de buenos juegos por ejemplo unos plataformas bien jugables y largos al estilo de super mario bros o de sonic pero no la mayoría de títulos eran jueguecillos del montón morraya este tipo de juegos que te encuentras a cientos en cualquier cartucho pirata para para los clones de la nes la diferencia es que en amstrad tenés que comprar cada cada juego en un solo cartucho y a un precio prohibitivo duró poquito en el mercado vamos a abrir una gx 4000 completamente nueva frontal de la caja con estas ilustraciones muy de ciencia ficción lateral con indicaciones parece ser que la consola se puede conectar a los monitores del cpc y una imagen del contenido la consola los manuales y tal va la parte superior de la caja con su asa de plástico por aquí unos niños desproporcionadamente felices con su consola unas ilustraciones muy genéricas sobre los tipos de juegos un billar con naves espaciales un balón y un texto en el que pone el mundo de las diversiones con c falta de ortografía vamos a abrirla estoy tan emocionado que creo que me va a estallar un testículo puede que los dos o incluso los tres aquí está la hoja de la garantía no creo que esté en vigor vamos a sacar esto por aquí más papeleo felicidades por la compra de su equipo amstrad punto de asistencia técnica joder sabían tiendas y técnicos de amstrad de aquella época la hostia manual de instrucciones de la consola muy simpático y el manual del burning rubber el juego que venía de regalo muy majo también ya llegamos por aquí cable euro conector es un detallazo que la consola se pudiera conectar por euro conector en esto se adelantó a su época las consolas de su generación y las siguientes incluidas la mega dry y la super nintendo se conectaban por cable de antena coaxial y había que sintonizarlas vale un cable de antena también por si tu tele no tenía canal auxiliar por aquí el cartucho de regalo con el juego el burning rubber el cartucho a pelo sin caja ni nada bueno luego luego volvemos el juego y ya sacamos la consola el diseño es muy bonito me encanta el color y el tacto ranura para cartuchos interruptor botón de pausa por aquí dos conexiones para los mandos más una para joystick analógico salida para auriculares o altavoces externos una entrada para periféricos como pistola de luz lápiz óptico y tal por aquí dos entradas de electricidad de 5 y 11 voltios una para alimentar a través del monitor de amstrad y el otro para enchufarle el transformador que viene de casa la salida de imagen para el monitor salida de euroconector un switch para pasar el audio al jack frontal y una salida coaxial muy bonita me gusta mucho el diseño sí señor esta cajita será el transformador y los mandos vamos a abrirlos aquí está un diseño simple minibalista pero muy bonito también aparte yo tengo este cartucho flash que funciona le puede leer roms mediante una tarjeta sd y ahora vamos a ver todo el catálogo que tuvo el sistema por cierto fueron muy poquitos juegos menos de 30 si mal no recuerdo y también veremos algunos algunos juegos home view pero serán partidas grabadas de acuerdo porque si me pongo a grabar mis propias partidas voy a tardar muchísimo en terminar el vídeo y tampoco quiero estar grabando al al monitor porque saldría una calidad de imagen muy mala venga vamos allá empezaríamos por el barbarian 2 que es un juego que bueno de gráficos está bien los sprites son bastante grandes no tiene scroll es un juego que va a pantalla a pantalla y llegaría incluso a ser entretenido si no fuera por porque tiene una jugabilidad imposible y un manejo de él del jugador bueno horrible no es prácticamente es injugable ahora vendría el batman este batman también es un port directo del ctc aunque aquí se ha arreglado un poquito la pantalla de introducción pero nada más no este juego el problema que tiene es que no no aprovecha las capacidades técnicas de la consola como los sprites por por hardware o pero bueno dentro de lo que cabe no está mal no está mal el juego este quizás sí que sí que lo hubiera dejado en el catálogo siguiente barney ruber un juego de carreras que es el que venía de regalo con la consola y también venía de viene de regalo con los ordenadores de la gama cpc plus este juego está bastante bien es un pelín lento pero los gráficos están bien no veo que mucha gente se queja de este juego porque está dominando por ahí por youtube y tal y la mayoría de gente que hablan mal de este juego se quejan por por cómo están distribuidos los botones no como como se maneja el coche para para correr no es pulsando un botón para acelerar y un botón para para frenar que sería lo lógico no sino que se mueve con la cruceta le das la cruceta hacia arriba y el coche corre si le das hacia abajo pues frena entonces es difícil ir hacia adelante y simultáneamente girar hacia un lado o hacia otro no pero bueno eso es porque mucha gente no se ha enterado todavía que el juego tiene una opción de configuración y en la configuración puedes cambiar los botones puedes ponerlos como quieras botón 1 para correr botón 2 para frenar izquierda y derecha obviamente en la cruceta y hacia delante y hacia atrás para cambiar las marchas y entonces se juega perfectamente vale este juego yo creo que sí que vale la pena es uno de los pocos que van bastante bien y que y que creo que vale la pena tenerlo en el catálogo siguiente copter 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 helicóptero pp 271 a mí personalmente no me gusta no me gusta porque me parece muy lento los gráficos están bien es el típico juego de aviones pero yo le veo bueno dos fallos aparte de que él el juego se mueve muy lento no me gusta que apenas se ven los disparos es un juego de esquive y la mayoría de veces te matan porque es que no ven los disparos entre todo ese mosaico de colorines no yo tampoco lo hubiera incluido este juego es bastante bastante malucho no crazy cars 2 bueno pues tampoco me gusta este es otra caquilla la verdad es que esta consola tiene muy poquitos juegos buenos es un juego de carrera que bueno no es de lo peor no es de lo peor del catálogo vas por ahí con los coches te persigue la policía y tal y bueno un costum un juego de velocidad nada del otro del otro mundo tampoco lo hubiera puesto creo que el catálogo de es muy pequeño para tener tanta monralla no de 3 y si el de 3 y si por bueno vale está bien este juego pues sí sí que lo hubiera dejado es aceptable es un juego que bueno creo que aún así no aprovecha todas las características de la consola es difícil pillarle el rollo cogerle la jugabilidad pero bueno una vez que lo tienes y bueno está bien está bien puedes echarte una partida no está mal fire and forget 2 no está mal lo que pasa es que es un poco confuso no a mí me costó pillarle la jugabilidad porque no me daba cuenta de que en realidad no es un juego de velocidad es un simple matamarcianos vale el fondo la carretera en realidad no interactúas con ella vale el coche siempre está en el centro yo que la carretera gire hacia un lado o hacia otro realmente nunca te sales o sea la carretera es un simple decorado de fondo no simplemente tienes que dedicarte a apuntar y a matar a los a los enemigos pero bueno una vez le coges el rollo pues vale vale está está entretenido está bien el siguiente sería el class bueno el class es un juego de puzzle pero no es que esté mal el juego está bien pero claro ocurre que estamos ya en una época en el año en el 91 cuando aparece este juego y claro este juego valía el cartucho seis o siete mil pesetas en el año 2000 perdón en el año 91 ya había un juego mucho mejores en mes por ese precio vamos es que te ibas a cajón desastre de carrefour o del prica y tenía cartuchos de juegos de estos crónicos por 2000 pesetas y te venían juegazos te contrabas la super mario bros te contrabas bueno un montón de juegos no buenos como los contra o los los megaman duble dragon y comprarte este juego es darte una pasta en un solo cartucho para un jueguecito de montar fichas unas encima de otras cuando ya estaban en los escaparates de algunas tiendas la mega drive puesta con el el golden axe el sinobi que fue uno de los primeros que salieron el italia cup 90 este de fútbol y claro veías esta mierda y bueno pasamos mystical este juego yo no lo entiendo la verdad a este juego estaba yo dándole y dándole y dándole he pasado horas jugando con él y no comprendo porque es que creo que este juego no tiene final y eso a mí pues lo que digo estamos en una época muy moderna ya para sacar este tipo de juegos que si no tienes a un final al que llegar pues no es nada más que dar vueltas y vueltas y vueltas a fases llegas al final y empieza otra fase y todo el rato son los mismos enemigos todo el rato son los mismos ítems que te coges es muy un juego muy raro no va por ahí andando vas cogiendo pregramino que te van dando distintos disparos y avanzas y no tienen nada más que los enemigos son esas especies de niñas que van con una cesta curas que te vienen curas o frailes algo así y vas avanzando y es todo el rato igual todo el rato igual no sé me parece un juego muy me parece un desperdicio no no me gusta este juego tampoco debería estar en el catálogo el siguiente sería el navy seals vale aquí nos encontramos con un buen juego vale un juego de este bueno de estrategia con plataformas y un juego muy sólido muy bueno muy buenos gráficos vale y sobre todo difícil un juego muy difícil a mí me gusta mucho este juego yo bueno he conseguido llegar a la segunda fase no más porque es bastante complicado y es un juego que me parece muy bien muy bien hecho me parece que aprovecha muy bien las características de la consola tiene buen sonido tiene buena música los gráficos están muy bien el colorido es estupendo las fases pues oye tienes que aprender trata de memoria a base de jugar utilizando la técnica ensayo error y vas avanzando muy bien este juego muy muy entretenido la verdad me gusta mucho este es uno de los pocos buenos no normalitos sino bueno es un buen juego de este sistema no exit bueno este es un juego de lucha que a mí la verdad es que ni fu ni fa he jugado con él un poquito y tal pero es que no me gusta la no me gusta la animación de los personajes me parece muy tosca no los sprays se mueven de una manera danzan en las dos direcciones como no sé y un combate detrás de otro y otro los enemigos son siempre iguales no no sé no no me gusta mucho la verdad siguiente operación thunderbolt bueno una especie de copia de la operación wolf tampoco está mal mejor estaría mejor se fuera para jugar con la pistola pero no porque juegas con el mando y el punto de mira es muy difícil de distinguir y hay un momento en el que hay mogollón de personajes que te disparan todos a la vez un batiburrillo de enemigo por todas partes y no tiene forma de realmente no hay una técnica para jugarlo no es disparar a todo lo que se mueva hasta que te fulminen tampoco lo veo muy sobre todo la primera la primera fase está con la carretera está de colores avanzando la carrera o sea la carretera avanza hacia delante pero los personajes te aparecen de manera lateral da una sensación muy antinatural no tampoco me ha gustado mucho este juego el siguiente sería el pan muy bueno ves otro juego muy muy bueno yo creo que este es el mejor juego del sistema el pan y fue un acierto no super fiel al arcade en todos los sentidos en los gráficos en la música incluso las pantallas la pantalla de presentación vale y las y las pantallas que aparecen entre fases el mapa con el avioncito todo 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 este juego es muy bueno creo que es un acierto yo pienso que le tendría que haberle dado mucha caña a este juego a la hora de publicitar la consola no porque esta consola una de las cosas que le falta es una mascota creo que este es el juego que tendría que haber venido de regalo y haber sacado una línea de secuelas de este juego un pan 2 un pan 3 haber hecho muchos juegos de pan pero no todos como este no haber hecho algunos incluso con scroll yo que sé a ver le da mucha caña no esta podría haber sido la consola pues mira igual que nintendo tenía al fontanero que pisaba setas y sega tenía al erizo que cogía anillos pues esta consola podría haber sido la consola de explotar burbujas podría haber sido el emblema de la gx este juego este es un buen juego vale pasamos al siguiente el panza kickboxing bueno pues tampoco está mal la verdad se me hace un poco repetitivo porque no se cambia de decorado sin embargo ves este juego es un juego de pelea uno contra uno y las animaciones de los personajes están muy bien yo me costó cogerle la jugabilidad pero una vez que lo tienes está bien te puedes echar unas unas partidillas sería mejor si los personajes fueran más variados los escenarios fueran más variados pero claro lo que digo muchos juegos de estos estaban hechos con no sé con poco entusiasmo no plotting otro juego que pasa de puzzles también y que ocurre lo mismo no gastarte en la época cinco mil o seis mil pesetas para comprarte un juego de tirar dado de juntar dados sobre destruir dados o lo que sea no un juego de estos de 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 puzzles tan simple en un solo cartucho al principio de los años 90 pues como que no lo que sí lo que sí hubieran hecho que hubiera estado bien es haber cogido un recopilatorio de juegos de puzzles haber puesto el otro juego de class este haber puesto algún tipo de clon del tetris del columns haber sacado un cartucho con varios juegos de puzzles una especie de recopilatorio y que hubiera estado entretenido no que tuviera varias opciones para jugar pero claro repito lo mismo ya con la mega drive y los escaparates y con juegos de master system y de nes tirados de precio gastarse cinco mil pesetas en esto o seis mil pues no era un cartucho que que se moría de asco las estanterías de las tiendas porque no lo compraba nadie pero tenéis tour muy bien pues este juego está muy guay los jugadores son bastante grandes las animaciones están muy bien y la jugabilidad es estupenda los personajes responden muy bien muy rápido y nada es un juego que tiene muchísima adicción yo con este le he pegado horas y horas y horas está está muy bien uno de los pocos juegos que bueno que tiene otro de los pocos juegos que valen la pena en la consola siguiente sería robocop 2 bueno robocop 2 no está mal un juego de acción de disparos con algo de plataformeo y tal bien bien lo voy a poner entre los buenos venga kit shot este juego lo he visto pero no he tenido oportunidad de probarlo porque no tengo la pistola vale pero por lo que veo parece que está bastante entretenido no voy a decir si es bueno o malo porque no lo he jugado vale pero bueno tiene tiene buena pinta quizás algún día si pudiera hacerme con la con una pistola de esta de luz le echaría unas partiditas a ver qué tal super pinball magic bueno una simulación de pinball un pinball sin más los hay mejores desde luego pero también los hay peores un juego mediano aún así creo que antes que sacar este juego con este catálogo tan pequeño mejor hubiera metido algo algo mejor no yo este lo quitaba no lo no lo aprobaría vale ahora vendría el switchblade este juego está muy bien vale está muy bien es un juego de plataformeo y búsqueda en realidad este juego está aportado del cpc pero no está aportado a pelo como los otros vale este está mejorado no voy a hablar mucho sobre él porque no es de los que más he jugado vale pero creo que sí que es uno de los que vale la pena tener en él en el catálogo este es está guay este juego mola tenis cap 2 vale yo este juego no es que sea malo la verdad es que no lo sé porque lo intento jugar pero no lo consigo no consigo pillarle el rollo no le pido la jugabilidad no sé qué es lo que tengo que hacer he intentado jugarlo varias veces pero no no lo entiendo de todas formas estando el otro juego de tenis creo que éste está de más no vale la pena tener en un catálogo de 27 juegos tener todos dos juegos de de mismo deporte no vale la pena además el pro tenis tour es muy bueno y este es inferior así que éste me lo quitaba de encima fuera de en force me pasa lo mismo que con el otro este juego también es un juego para jugar con la pistola óptica y tampoco tiene la oportunidad de probarlo pero bueno viéndolo pues la verdad que tampoco tiene mala pinta algún día algún día lo probaré y entonces haré una review sola de los juegos de pistola de esta consola siguiente sería el tintín tintín of the moon on the moon perdón tienen en la luna no sé vale bueno es un juego que mezcla distintos géneros una especie de aventura gráfica con distintas con distintas fases y distintos tipos de jugabilidad no está mal no están no está mal la verdad bueno pasable el ahora vendría will street bueno pues la verdad que tampoco es un juego que me guste mucho está bien pero creo que la consola sigo pensando que daba más que sí este juego pues le puedes echar una partida cuando le pillas el rollo tampoco está mal repito no es de los peores pero tampoco es un buen juego la verdad es un juego normalito tirando para malo y el último sería el world sports que sería una especie de juego tipo california games entretenido sin más nada del otro mundo lo bueno lo puede dejar en el catálogo porque es el único que hay de este tipo de minijuegos no yo personalmente creo que los juegos de este catálogo están muy mal seleccionados está muy mal seleccionado porque amstrad tenía licenciados títulos muy buenos y no los han portado podrían haberlo portado del cpc habiéndolos mejorado un poquito y en sacándose cartuchos me refiero a juegos como double dragon que está en la amstrad cpc o el shinobi dragon ninja y otros muchísimos títulos buenos tenían licenciada de nintendo el mario bros y también el donkey con fijaos si podrían haber sacado un cartucho con estos dos juegos un cartucho doble pero bueno ahora voy a enseñar unos juegos homebrew para que veáis la capacidad que tenía la consola hasta qué punto se podría haber exprimido en su día y no se hizo ahora mismo programadores homebrew se están sacando juegos que le dan mil vueltas a los juegos oficiales del catálogo no vamos a ver unos pocos por ejemplo este ghost and goblins del que ya hablé en un vídeo anterior programado por si fox en el año 2018 que le da mil patadas a la versión oficial para cpc que salió en el año 86 vale si fox logró claramente crear una versión muy cercana al arcade original obviamente salvando las diferencias técnicas no olvidemos que la que la gx 4000 es una máquina con una memoria muy limitada de 128 cas hay muchos juegos homebrews para esta máquina cientos en realidad no pero hablemos de lo que está por llegar como esta versión del clásico plataformero del toki creado por el grupo ggp del cual ya existe una demo y promete ser también muy fiel a la versión original recordemos que se trata de juego programado por particulares no por empresas por lo tanto no suele haber fechas oficiales de lanzamiento de estos títulos no también existe ya una demo de esta versión nada menos que de sonic y tiene un aspecto muy similar a la a la de master system de haber tenido títulos de esta calidad durante su vida comercial hubiera hubiera sido otra historia no la gx tenía capacidades técnicas para haber aguantado en el mercado una buena temporada fijaos en los graficazos de este vespertino programado por el grupo batman del cual ya se ha lanzado un trailer oficial estamos a la espera de demás noticias probamos que tiene una pinta increíble con estos gráficos tipo 16 bits también se ha lanzado un trailer de una versión digamos caricaturesca del del street fighter 2 o del super street fighter 2 llamado mighty street fighter 2 también creado por el grupo ggp no y otros tantos trabajos que están en el aire o son todavía muy prematuros como estas dos versiones de super mario bros algunos de estos proyectos llegarán a ser juegos completos y otros no pero bueno estaremos muy atentos y bueno esto ha sido todo por hoy manjetes muchas gracias por llegar hasta el final del vídeo si os ha gustado podéis darle un like si no no se lo deis me la sopla del verbo soplamiento y ya me despido no sin antes recordarles que todos nosotros somos los habitantes del universo 7 no sin antes si os ha gustado